Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos recorriendo el barrio de Santa Fe, el barrio donde yo vivo hace muchos años ya, y en esta ocasión vamos a llevarlos hacia la playa que les estuve comentando en el vídeo que les hice, el primer vídeo que les hice sobre el barrio. Les pregunté para que me respondieran en los comentarios si querían un vídeo sobre la playa y sobre la tienda de aquí del pueblo de Santa Fe. En esta ocasión nos encontramos con mi hermana que está por acá. Hola, hola, ¿qué tal están? Nos va a acompañar en este recorrido, así que les voy a dejar su canal por aquí para que vayan y se suscriban, y también en la descripción del vídeo van a encontrar el enlace directo a su canal. ¿Cómo se llama el canal? Lugles, vayan a verlo que tenemos contenido nuevo casi todas las semanas. Ya saben. Entonces ahora estamos camino hacia la playa, que es la puntilla, y nada, les voy a estar contando toda la historia y un poco de recorrido y nada, acompáñenme. Fíjense que esto, a pesar de ser un pueblito que tiene casas bastante bonitas, no deja de ser un pueblo de campo. Por acá tenemos hasta racimos de plátano, y bueno, toda esta zona sigue... ¿Cómo tú lo catalogarías? Santa Fe es un pueblo de campo que tiene un atractivo peculiar, que es la playa. Porque por toda esta zona el pueblo de campo, pero lo que hace que Santa Fe sea tan visitado y que haya tanto alquiler por extranjeros, es que tenga una playa cerca que pueden disfrutar las personas. Entonces, ¿es un pueblo de campo? Es un campo con un charco. Y es un pueblo pesquero también. Es un pueblo pesquero, desde sus inicios era un pueblo pesquero, lo que ahora se ha ido diversificando. Y la playa ha ido desmejorando, porque antes tenía más arena, era más bonita, pero igual tiene su charco ahí. Entonces hoy, que fin de semana, eso debe estar cundido de gente. Bueno, esto que tenemos aquí es la parte del rumbito. Y se acuerdan que les estuve comentando que por esta calle, tiene dos calles para acceder a la playa. Esta de aquí y esta del lado de acá. ¿Por qué vamos a entrar por esta? Por eso. Bueno, vean, que les dije en el otro video que por esta señal para acá se entraba... Un arco, un arco, un arco, un arco, un arco pequeñito. ¿Un qué? Organopónico. Ya les voy a decir más. Un organopónico pequeñito que tiene maticas, le chugo y eso. Y de esas, en toda esta cuadra hay tremendas casas, incluso hay una aquí en venta, porque muchas personas, como se han ido del país, han estado vendiendo estas casonas. Y como es el interés de los extranjeros, tener una propiedad cerca de la playa, pues es una zona que se compran bien las casas y las venden a unos precios que, por favor, nadie se las puede comprar. Vean, aquí creo que esto lo están vendiendo. Sí, casa en venta. Tremenda casa. Pero la hay más bonita, la verdad. Sí. Más pegada a la playa, le tiran todos los hierros. Bueno, miren, ya entramos por esta calle de aquí atrás y ahora este cuchillo hacia acá es directo el que sale a la playa, que está ahí al final, y vean esta casa que hace esquina aquí. Igual que esta, miren, esta que hace esquina aquí se está vendiendo. Ahí tienen el número. Es una casa buena. ¿100 mil dólares por lo mismo? Esa no más, posiblemente. Igual que esta que hace esquina aquí blanca. Pero esta no se está vendiendo, no. Es esta del lado de acá. Entonces ya, esta es la cuadra para la playa. La veo bastante tranquila hoy. ¿Será que la gente no vino? Lo que pasa es que estamos en un clima que ya las personas tienen miedo de las aguamalas y esas cosas. Hay mucho oleaje, pues estamos ya en octubre. Sí. Y pasó la época de verano. Pero bueno, casi siempre aquí todos los municipios vienen fines de semana aunque haya aguamala y todo. A ver, no es tanto el aguamala, sino que hace poco entró un frente frío, estuvo lloviendo unos días y el mar debe estar apobrotado. Igual van a haber personas bañándose. Aquí la gente no cree en nadie. Bueno, vamos a ver. Bueno, a pesar del tiempo como está, no sé si habrá gente adentro. Desde aquí no se ve nada. Miren, esto de aquí es un asentamiento pesquero donde hay barquitos y cosas. Y esto de aquí es una comisaría, ¿ok? Esa es la policía. Sí, una comisaría. Bueno, esto de aquí es un cazón que no estaba así. Se ha ido expandiendo. Una vez pude visitarla. Creo que se llama Casa Maris. Desde allá atrás se ve. Se ha expandido casi el centro de la cuadra completa. Y aquí parece que están también reparando esta casa. Están construyendo. Construyendo una casita aquí. Vamos a ver cómo queda. Cerca del mar siempre hay muchas personas que tienen dinero y, bueno, quieren tener una casa así como de retiro para vacacionar o de descanso. Que esté cerca del mar. Parece que no hay nadie realmente. Miren cómo está la playa. Está muy picada. Esta es la entrada de aquí de la playa. Vean, esta es la tienda de moneda nacional de las personas que viven en la puntilla. Aquí está el módulo. Vean, aquí lo dice. Recuperación, módulo y viernes cigarros. O sea, esta es como... Esto era una tienda en C.U.C. antes, pero ahora mismo se convirtió como en tienda bodega. Los productos que te tocan en la canasta básica, como ya las tiendas en moneda nacional no funcionan, las trasladaron y es como una bodega que te dan lo que te toca cuando entras. Esto de aquí es lo que yo les decía que era antes como el weekend, que era mucho más grande y era del estado, pero ahora es particular. Vean, esta, digamos que esta playa se divide en tres partes, que antes estaba muy bien cuidada y sobre todo se usaba mucho la primera, pero bueno, esta, como el mar ha ido caminando y se ha ido deteriorando, ya casi nadie la usa porque está llena de roca y mucha basura, como pueden ver acá. El resto de construcciones, por aquí por el fondo atravesaba toda una carretera que hasta el final, el salto, pero se fue destruyendo y los ciclones que pasaron también, miren como dejó la playa con todas las piedras afuera. Está muy deteriorada realmente. Parece que hay muchas personas bañándose hoy aquí. Esta es la parte de los pescadores. Vamos a entrar un momentico aquí para mostrarles esta parte, que es el asentamiento pesquero, que tiene varios lugares por donde se puede acceder. Este es uno de ellos, este caminito. Bueno, aquí ya, desde aquí se puede ver lo que es el asentamiento de los pescadores. Aquí pueden ver lo que es todo el asentamiento. Aquella zona de allá es la zona donde también se puede acceder por el otro lado que les mostré. Acá tienen todo lo que es los barcos, que algunos son particulares, me parece, o la mayoría, ¿no? ¿Qué tú crees? Estas lanchitas yo creo que ya están todas en deterioro. Están moviendo adornos, yo no... No, pero hay algunas que se usan. Sí, sí, sí. Algunas, pero aquí para salir a navegar tienes que tener bastantes permisos especiales. Sí, las embarcaciones a motor sobre todo. Exacto. Bueno, aquí acaba ya lo que es la primera parte. Y aquí podemos ver una casa que hay, que justamente esta casa aquí es la que divide la primera parte de la segunda parte. Es una casa que parece que la han cogido también para hacer fiestas y actividades. Y es la, digamos que, la que divide las zonas de la playa. Si no estuviera la casa, quizás entonces fuera muy diferente la situación. Pero bueno, vamos a ver cuánta gente hay aquí hoy bañándose. Parece que la segunda es como más preferida, pero bueno, está prácticamente vacía. Para hoy es el domingo, casi siempre. Hay bastantes personas, pero hoy está vacía con dos o tres. Esta es la de las palmitas. Esta parte se caracteriza porque... Bueno, es la única que tiene todas estas palmeras acá. La gente le gusta mucho. Yo en lo personal prefiero bañarme en esta parte, en la segunda, porque desde chiquito siempre me bañaba aquí en esta, en la segunda parte. ¿Qué tú crees? Esta parte tiene ahí como un morito, venga, para que lo vean. Que a las personas les gusta porque tiene un poquito más de profundidad y te puedes tirar. Pero igual por acá tiene una entrada que ya ha dejado de ser de arena. Tú entras y sientes como un fango así extrañito. Y por aquí sí tiene una entrada de arena que después del muro que se ve por allá es más profunda. Igual aquí estaban montando, en esa zona de la esquina, como una campañita que te vendían... Una carpa. Exacto, una carpa que te vendían comida, sobre todo cosas selladitas, fritura, no sé qué. Pero hoy no la montaron. Pero hoy parece que esto está súper vacío. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de la Playa de la Puntilla. Y quizás si tenemos un chance vamos a llegar hasta el Casino Abandonado, que el casino tiene una historia fundamental y juega un papel importante en lo que es la playa de aquí de Santa Fe. Entonces justamente para dividir la segunda parte de la tercera también tenemos otra casa, que es esa que está ahí. Y luego de este pasillo final tenemos la tercera parte. Aquí lo que vienen las personas que pueden entrar con el carro, casi siempre entran con algún transporte. Un carro, una moto, cualquier vehículo. Pasan recto y llegan hasta aquí atrás hasta el final. Y parece que ahora mismo esta es la parte que más se está visitando para venir a bañarse. Mira aquí han montado estas casas para hacer camping. Miren, ahí ya tenemos las casitas de campaña. Las personas han montado camping. Y bueno, aquí sí, esta se ve como más, se ve mucho más llena en comparación con la segunda y la primera. Vamos entonces ahora hacia el casino que tenemos que pasar por allá y salimos a ver si podemos llegar allá. Antes para el casino había un camino mucho más marcado. Ahora se ha llenado de rocas y hay como que ir trepando. Pero también que el agua se ha ido corriendo y posiblemente cuando se corra más el mar estas casas se van a ir destruyendo también. Lo que se va a destruir es el camino para llegar al casino. Porque este, que era el camino para llegar hasta el casino, ya casi, digamos que no está muy vivo. Vean, se ha ido deteriorando. Además de que el mar ha ido penetrando con el paso de los años. Y ha destruido muchísimo. Sobre todo quedan restos de lo que era la carretera o la calle primera. Que por aquí pasaban las guaguas y llegaban hasta allá, hasta el final del casino. Incluso hay una película cubana bastante famosa que se llama La Lista de Espera. Que se firmó ahí en el casino y se veía como que era una terminal. Era una terminal de guaguas ahí donde la gente esperaba a su guagua para salir. Entonces todo este recorrido hasta allá atrás, hasta allá al final, es el casino. Vamos hasta allá. Esto que tenemos aquí es una de las construcciones que aún quedan alguna huella de lo que fue en su momento. Era como un mini castillito y atrás había un edificio que ese sí desapareció por completo. Ya no queda nada. Aquí más atrás había un edificio. Pero bueno, el castillito este sí todavía digamos que tiene algo que se puede salvar. Digamos que quedan los restos de lo que son los cimientos del castillito. Vean acá. Aquí están. Esto es una casa que está con la media construcción. Y esta es una que en su momento se rentaba. El dueño es alguien con mucho dinero. Pero es un cazón, literalmente. Y aquí detrás tenemos el famoso casino de Santa Fe. Casino que en la época de Batista, digamos que recibían muchísimas embarcaciones en Golfo de México, provenientes de México. Sobre todo con personas, digamos que de clase alta o no sé, personas con dinero de la burguesía que venían aquí a jugar, a practicar los juegos ilícitos, la prostitución y todas esas cosas. Entonces recibían los barcos directamente desde el Golfo y desembarcaban por ahí adelante. Digamos que por ese pedazo ahí que tenemos. Bueno, entonces para acceder al casino tenemos que pasar por este puente peligroso que ya muchas veces se lo he mostrado en el canal en esos momentos. Que esto cada día está más y más peligroso. Sí, efectivamente. Es un peligro. Esto si uno se cae aquí. Y bueno, ya después de rebasar este puente. ¿Cómo? ¿Todo bien? Yo tengo miedo, la verdad. Yo no vuelvo a pasar por ahí. Olvídense, soy uno huevo a pasar por ese puente si las tablas saben que se están cayendo. ¿Cómo vas a regresar? Ah, no sé, voy nadando. Yo no vengo más para acá. Hay una persona que vive adentro del casino ahí, medio improvisada. Que una vez yo hablé con él para hacer un video, pero nunca lo concreté. Porque sería interesante mostrar cómo él aprovechó esa ruina para hacer una casa y digamos que de manera improvisada la tiene ahí. Y también, bueno, las personas vienen aquí a hacer las suciedades. Se esconden por allá atrás y es, digamos que hay que tener cuidado por la noche. No voy a venir a este tipo de zona porque puede ser peligroso. Bueno, ya desde aquí podemos verlo. No voy a entrar porque ya yo tengo otros videos en el canal donde he entrado y realmente no hay mucho que enseñar. Un dato interesante que se me olvidó es que en este puentecito, en esta zona de aquí, digamos que vienen las personas a bañarse. Bañarse también, lo que ahora no hay mucha gente, pero se ponen en la piedra este y brincan nada por esta zona de aquí. Es un lugar más tranquilo, apartado de lo que es la playa en sí y también les gusta venir acá. Casi siempre las casas que son pegadas al mar tienen la marquetería, los bordes, las barandas de madera. Porque incluso viviendo un poco apartado de la playa, quién sabe, donde nosotros vivimos, los materiales que son de acero se usan súper fácil. Y tú los ves, pasa el tiempo y te quedas sin ventanas y sin puertas. Qué sol, ¿no? Entonces, como les iba diciendo y les dije también en el video anterior, si quieren más videitos sobre mi barrio, les enseño. Todavía hay muchas partes que mostrar que no se han mostrado. Sobre todo las dos divisiones restantes de lo que es Santa Fe, el bajo y el roble. Digamos que hay partes por mostrar. Hay muchas. Algo curioso es que este pueblo de Santa Fe surgió o estaba sentado primero en el bajo de Santa Ana. Que es la parte que decía Víctor que les quería mostrar. Después de que hubo un incendio, todo el poblado se trasladó para acá, para la puntilla. Y entonces se convirtió en Santa Fe. Después de que en una fiesta, unos locales como que hablaron de la fe que tenían de que el pueblo iba a resurgir. Y entonces, por eso, esta parte de Santa Fe está como que mucho más desarrollada. Tiene esas casas tan grandes porque es como el segundo resurgimiento de Santa Fe. Y entonces, tú ves las casas más bonitas, más desarrolladas. Si vas para el bajo de Santa Ana, ves como que más barrio más marginal, de menos desarrollo. Y o las casas más agrovisadas porque son hechas más recientemente. Miren ahora esto aquí. Se llenó más de personas. Pero bueno, todavía no hay mucho. Yo pensé que para hoy, que era domingo, esto iba a ser muchísimo mayor. Bueno, mi gente. Aquí vamos despidiendo el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario. Tremendo sol. Suscríbete al canal que es muy importante para llegar a los 100.000 suscriptores. Recuerden pasar por el canal de Luisa. También lo tienen en la descripción y se los dejo por aquí abajo también para que vayan y la busquen. Y si quieren más videos sobre el barrio mío, también en los comentarios que los voy a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video.